¿Qué tal guachamales? ¿Cómo están? Soy Spincito y estamos aquí porque se liberó el trailer final para Sword Art Online Alicization World of the Underworld, ¿no es cierto? La segunda parte de este arco ya vendría siendo el final que cerraría completo lo que es Project Alicization como tal. Estoy muy campeón para poder verlo. Recuerden que el estreno es dentro de poquito, el 11 de julio. Se viene con todo, esto es un estreno que se aplazó desde el mes de abril así que voy a dejar de atrás para que vayamos al trailer ya, pero antes no olvides por supuesto suscribirte al canal de YouTube activar la campanita y quedarte muy atento porque le voy a poner play. Siempre pone música así triste. ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Sterranca! ¡Sterranca! ¡Oh! 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 ¡Korpelini! ¡Más que! ¡Qué es eso! ¡Este es que lo atrae el de eso! ¡Muchas, no lo más, déjame! ¡Puera! ¡Qué es eso! ¡Nuncia! ¡Este es eso! ¡Este es un hombre que trabaja con el poder de un poder de un poder de un poder! ¡Oh! Oh! ¿Qué? Que bueno! Oh! Tenía el Pais Clip! Oh! Tenía el Pais Clip! Oh! Tenía el Pais Clip! Tira el Dishino, hermano! Oh! La voz perfecta! Haz una vez! Te pongo la Hinkidama, Hinkidama ¡Kirito! Oh! Ese era el brazo de Yu Yu! Oh! Oh! Hasta ahora me llegó! ¡Kirito! Oh! Ese final del Taylor me llegó guachamales ¿Qué les puedo decir? Bueno, ahí está, al final lo pudieron ver el video en la fecha, ¿no es cierto? Como les dije, el 7 de Julio viene ¡Ah! Viene el cierre el inicio de la última temporada, ¿no es cierto? de lo que va a ser War of the Andrews, ¿no es cierto? la segunda parte que quedamos estamos justo en un momento muy crucial, podríamos decir del inicio de esta guerra de esta batalla épica en muchas proporciones, cuando ya tenemos más personajes del mundo real que empiezan a entrar, ¿no es cierto? a esta realidad ficticia realidad ficticia entre comillas porque es casi como un mundo real donde básicamente traspasamos nuestra alma o nuestra conciencia a esta consola nueva que decirles guachamales este definitivamente es uno de los estrenos que más espero ahora en Julio muchas veces me han preguntado cuáles son los animes que más espero que vuelvan desde la pausa que tuvieron en Abril o de los estrenos que más espero en la temporada de Julio que viene recargadísima de anime definitivamente este es uno de ellos por muchas cosas por ser el cierre del arco de Alicization que para mí ha sido uno de los mejores que ha tenido Sao contando de cierto el primero de Aincrad junto con este para mí es lo mejor que ha tenido Sao sobre todo Alicization porque ha sido mucho más extenso mucho más oscuro más realista en cierta manera en el sentido de las emociones en el que también puedes morir si mueres en el juego pero en que ha sabido involucrar e incorporar nuevos personajes con muchas temáticas que antes no había explorado Sao como tal y aquí se ven muy palpables así que se los recomiendo mucho si no han visto Alicization porque se quedaron con la imagen de que Sao en la segunda temporada decae bastante y es cierto Guachamales denle una oportunidad a Alicization bánquense esa segunda temporada la verdad que puede ser un poco sufrida pero créanme que la recompensa por lo que viene después vale la pena Guachamales yo soy Spinsitu me puedes seguir en mi canal de Instagram como arroba Spinsitu spn-c2 a toda la familia en pelos reviews en nuestro Instagram por supuesto ya te dije como estás acá espero que ya hayas activado la campanita que te hayas suscrito y que la fuerza te acompañe siempre que te ayuden a ver